Muy bien, pues que bueno gente como estan? Yo soy Devil Trigger y bueno gente, en este capitulo nos encontramos en el que estamos con el Dr. Danza Rebring gente Que en el capitulo pasado gente nos dieron el infobot de que tenemos que ir al planeta guerra gente para construir o de alguna manera otra vez reactivar el cañon este para que no haya una super guerra Aquí bien magica gente, así que bueno gente, en este capitulo vamos a seguir colexionando todos los cerebros gente como pueden ver Dice que es objetivo opcional gente, pero al parecer lo que nos puede dar es algo importante o bueno para esa gente Así que estoy recordando como lo hicimos para llegar, porque ah gente que hay un cerro, jejeje Para llegar a donde llegamos a un principio Ok... Aguante gente, jejeje Eso gente, jeje, ok que no Tengo una idea, todo lleno La gente es que, ahorita ya que estaba para allá gente, dije si estaba cerca de la estatus a donde se compra las balas, porque no fui, jeje Pero gente ahora si continuamos con esta onda Te digo que ahorita gente vamos a estar aquí recolectando, porque lo que nos va a dar el Dr. Este es como una, que sepa como un estilo Como unas gafas gente, que no estoy muy seguro como para que puedan servir, pero si de algo no se sirve gente Hay que tenerlo, jeje ¡Ay Dios! Ok gente, hasta donde nos estabamos metiendo nosotros, que jeje En los capítulos de los pasados solamente camine, camine, camine gente Y ¡Ay Dios! ¿Y quién sabe hasta donde ya estábamos gente? ¡Bueno! ¿A poco de que te llora? Ah, de hecho se cruci, ah gente, creo que ya nos estamos acercando a donde estábamos Bueno no, realmente no, es otra zona ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Es lo bueno de esta, de las armas gente, que así pueden disparar a diferentes lados A este paso creo que si vamos a conseguir esta cosa de nivel de 4 gente Y la otra de nivel 5, imagínense gente, no hombre Cuando ya aparezca gente, no, no Ahora si nadie se confrontará contra nosotros Ah gente hay otro A ver Así que esto si esta interesante gente, ahora si que El mundo si esta, este creo que es una de las mas amplias por la habilidad de volar Así que tenemos que matar esa cosa Acá hay no hay un cerebro ahí Ah, ok gente Hay un chorro de cerebro, y ese también gente ¿Qué es el brother? ¿What? Tu amigo, no quieres una batalla Ah, ok gente Batalla, batalla aquí Hágate No quedo Hey Retaguardia Este compadre dispara igual de choco que yo gente Está disparando a la otra máquina o que no ¡Ay Dios! Ya se dejó caer este men Uy no ¿What? ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Aguanta! ¡Ay, ay, ay, ay! No, 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 no se hace el bug ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Me quedé sin hablar gente Casi me despacha No, sí, gente Ya sentía la muerte eminenta Ah, contra vida gente Es que se me aprovechó el bug gente Vio que ya me iba a caer y no Pero ya Ve que me, que me estoy cayendo y me ¡Uy! ¡Ay! ¿Qué está pasando rachete? ¡Levate, levate, levate! ¡Ah, gente! ¡Ah, qué onda! ¡Uy! ¡Ah, con cotarreta eh! Traposo este ¡Uy! ¡Ay, qué onda gente! ¡Ah! ¡Traposo eh! ¡Órale! ¡Preseme eso! ¡Jejejeje! Gente, no, que no Ah, gente, pero me está ignorando ¡Jejeje! ¡La gente a mí no! Me ignoró esta cosa De hecho creo que ni le estoy dando, gente Ah, bueno, sí Es que como que a veces llegan las balas Como que a veces no ven Pero sí, gente, cuando quiere sirve Cuando quiere no ¡Jejeje! ¡Ah, que no, gente! Ok, ahorita vamos por el tornillo Jejeje Normalmente creo que esos tornillos están como que súper a juego Entonces así, gente Pero, pues, ahorita no están tan... Ah, cuéntame Ok, ya llegó mi amigo a aventar, gente ¡Ahí voy! ¡Y! ¡El mío! ¡Uy! ¿Vieron cómo me quemó la espalda, gente? ¡Estamos arrastrado ahí! Ok, gente Ok, gente Sigo sin saber bien bien hacia dónde vamos Pero si es por aquí ¡Muere, muere, muere, muere! Ok, no hablo aquí de torretas, gente hablando de torretas, ahorita De hecho, creo que sí Ya sería también buen momento, gente Tal vez de considerar que no me gustaría De... ¡Ah, que no! Ok Ok Ok, no podré rematar esas cosas si sigo gastando eso, gente Este, ¿cuándo ya se bugeó aquí? Jejeje Se bugeó, gente ahí Ok, gente, ¿y los demás? Acá hay otro ¿Y dónde está este, brother? Oh, ¿dónde está esa última plataforma? Esa, cara Ah, gente, ¿cuándo? Y el men este, ¿qué dónde está? Jeje, como que se bugea ahí, como que se desbugea Ah, está acá arriba ¡Uy, Dios! ¡Ay, qué onda me va a matar! Está aprovechando la burbuja, gente Que tiene la burbuja esta gigante Para que no... No le pueda pegar Ahora vamos a cambiarnos acá ¡Ay, Dios! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! Ok, gente, ya se me nortean su botón ¡Ah, qué onda, gente! ¿Ya vieron el truco que estás haciendo? Está aquí aprovechando literalmente el bug Para que no... No le pegue, yo ¡No destruí el objetivo! ¡Uy, Dios! Casi me doy el ranazo ¡Uy, órale! ¡Ey, esto qué onda! Ok, el botón, el botón, el botón, el botón ¡Valeo! ¡Ay, sí lo libré! ¡Uy, estas pajarragos! ¡Uy, ya no tengo miedo! ¡Ah, gente, aquí aprovechando el bug! ¡Uy, me caí! ¡Uy, casi! ¡Levántate, rancher! ¡Levántate! ¡Uy! ¡Ey, esto qué onda! ¡Quítate! ¡Ah! ¡Sin bala, gente! ¡Una botella fuerte! ¡Finalmente! ¡Han matado a Ratchet! ¡Ah, qué onda, gente! ¡Muy, gente! ¡Vamos otra vez para allá! ¡Corto rápido! ¡A lado, cuenta, gente! Que, de hecho, hacia el lado opuesto había como que una pequeña hija ¡Jaja! ¡Vamos a investigar a esta, gente! Antes de ir a donde... ¡A donde! ¡Uy! ¡Donde me despacharon hace un segundo! ¡Jaja! Perdón, gente! Vamos a ver qué onda ¡Es que sí, gente! Cuando la commoser se acaba ¡Ponemos morir! ¡Ponemos morir! ¡Uy, Dios! ¡No! ¡Los digo, gente! ¿Quién pone esas cosas ahí? Ok, gente, ya tenemos otro cerebro Corazón de Dios ¿Qué me está siguiendo, brother? Y de hecho acá arriba se ve que hay algo Ah, que da gente Bueno, esta zona no está tan difícil, gente Porque aquí todavía como que hay espacio para pelear Pero en el otro ya estaba Como de que puedes morir, pero no importa Uy, no llego Ay, que da gente Es lo máximo, no se puede subir hasta arriba Hasta el juego te limita, eh Ya veo Ok, gente, ahora sí sigamos con la búsqueda De los cerebros Uy, ¿qué es eso? Les digo, gente, que no sé quién Quién pone pequeñas ranuritas ahí Como pequeños espacios con eso Ah, ¿qué se regaló, gente? ¡Buenos! ¿Qué? Ok, gente Les digo que aquí como que hay una pequeña base Por lo que veo esta cosa, gente Ok, gente Ok, gente, mis ojos no emitían Aquí ya habíamos pasado Ok, no Ya estoy tan loco, gente Que ahora sí que me parecía que había uno de esos ¿No se llama esos robots gigantes? Estén volando por ahí Bueno, gente, pues eso indica Que íbamos por buen camino Así que let's go La gente, ahí está esa cosa Después de que me mandó Ok, no Así que capaz que acá hay algo escondido, gente Ok, gente, aquí activamos este Activamos el otro Activamos este ¡Y! Y este ¡Ah! Tengo que también se subió la billa, gente Ok, no soy aquí el único que se beneficia de eso Muere, muere, muere Ah, gente, se burla de quien me mató Muere, muere Y ahorita me voy a caer otra vez Como solamente me estoy queriendo caer ¡Y! Tenga, tenga, amigo Ok, gente, pero ¿vieron? ¿Dónde se puso creepy el este? Digo creepy, se puso choque más bien, gente Es la palabra que quería Anda, ya estoy viendo esa cosa verde, gente ¿Y ahora? La prueba nos da el millón Acción Creo que a mí se me hace que hay algo secretamente oculto aquí algo, gente Pero estoy checando nada más ¡Uy! No, gente, es todo lo que se puede subir Ya está, está pelando así como Agua Más combustible Ok Acá hay un volcán Ahí hay una cosa Ah, ¿qué es, gente? Aquí las progueras Uy, ¿qué onda? Ay, en serio Tiene una mochila Agua, 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 agua Agua, 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 agua Ah, gente, ya aquí combinando esta estrategia, gente Que todavía no la domino bastante bien Uy, ok, eso no era lo que yo quería lanzar Hay de suficientes quitones para comprar un tambor de protones Es que este quiere que gaste Uy dios Creo que no me mato Ah gente que hay un tornillo Realmente no se muy bien que estamos haciendo gente Pero estamos logrando algo Desaseguro Ok Y el marciano este que estaba aquí pasando gente Ah esta ya gente Hey amigo marcian Quieres probar suerte Aquí ven tranquilamente y aquí quieren no matarlo Pero vengas por acá no se aflojo Y me intrigas a ver todavía porque eso esta como cerrado gente Gente porque no vine a pelear Los de suspecitos Todavía que lograron matarme gente y ahora se esta arrepintiendo Muere 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 No quiero otra vez Utilizamos fuego contra fuego Ven a verme cuando quieras mejorar un arma Esto es esto Uy dios Que es esto Uy yo porque estoy usando esto Ok gente Pensé que eran arena moviliza porque como vi como que el rachis se quería caer Ok es esto Ah son cerebros gente Ah ok Uy Ok aquí se aprende a dominar a disparar porque si no te van a matar Uy dios Ok Esto les digo gente que ya se hacía yo Todo va a estar más feo cuando me pongan Uy en serio En serio ¿Quién puso la mini rayita de lava ahí? No vale gente Estos son planes para que pues uno aquí Aquí va a haber otra Ah si gente que anda Yo pensé que no gente si Malvado lo del rachis tan clang eh Estos son plantas o que es eso brother Ah no Uy dios porque están saliendo tantos Que es el brother Uy ok Están saliendo demasiados Aunque tenga ya como 50 de vida gente Siento que tengo como 20 todavía Uy Aguanta 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 De hecho gente si no Estos están saliendo de donde Ah ya pide de donde Mortillo de la cosencia Ah no se murió gente Mortillo de la cosencia Ok Decide que no están aquí Ok gente Ah que están gente los interruptores Uy que onda rayita No te caigas Ok gente Voy para arriba Libertad Ah gente pero me falta Todavía este cerebro Así la pande ¿Dónde? Ah yo estaba bloqueado gente Ok Ok y esto porque es aquí Jeje Uoooo Que loco gente Aquí encontramos eh Ok Pero la pregunta ¿Y ahora? Bueno gente Supongo que vamos a dejar El capítulo hasta aquí Vaya que esto nos ha tomado Bastantes capítulos Pero estoy considerando También ahí Una pequeña temática Con este juego Así que bueno gente Yo fui el de la mostrarapusima Bye Esperamos ya encontrar Los horarios gente ¿Qué es lo que nos ha tomado? 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 Gracias por ver el video.